Buenos días, buenas tardes, buenas noches hermanos, Dios les bendiga, hoy fíjense que voy a platicarles algo o no, les voy a platicar acerca de todo lo que se ve en las calles hermanos, que hemos andado en la calle, mi esposo y yo, y nos hemos encontrado con muchas, muchas situaciones hermanos, acerca de que muchos nos dicen a nosotros que debemos llamar a nosotros a los de esos, de esos, como le diré, de esos grupos, del orgullo, el orgullo, el lenguaje de este y algo así, no, de este, y nos dicen pues de que nosotros, los deberíamos de aceptar, verdad, y como, como, como lo que son, pues, y tratar de ser empático con ellos y todo eso, pero yo les digo una de las cosas hermanos, que uno de los ataques más feroces que hay ahorita, en contra de nosotros, de la humanidad, es precisamente atacar el núcleo familiar, verdad, y, y como lo atacan, se van directamente a atacar y a meter en la mente, tanto a los niños como a las personas mayores, verdad, de que ya no es necesidad, pues, de que haya una pareja, un matrimonio entre un hombre y una mujer, no, es que, como quien dice, quiere desaparecer el matrimonio, el matrimonio natural, el matrimonio para reproducirse, para reproducir y repoblar la tierra, ya esto lo quieren automáticamente, están, quieren bloquear a los niños, los chiquitos, meterle una doctrina en su mente, verdad, de que está bueno, que es normal, no, que un hombre se case con un hombre, una mujer con una mujer, que es normal sentirse uno, eh, mujer en el cuerpo de un hombre, entonces, esa ideología es muy, es muy peligrosa, hermano, porque atenta contra la familia, ententa contra lo que Dios estableció, es, muchos, muchas personas, incluso, también, me he encontrado con muchos, hermanos, hombres, y así, nos hemos encontrado, en que a veces, eh, quieren nomás hablar conmigo, y hacen a un lado a mi esposa, no le dan autoridad a mi esposa, no le, no, 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 no piensan ellos que tanto el espíritu que está en mí, que es el espíritu de Dios, está también en mi esposa, aquí no hay, aquí no hay hombre, aquí no hay mujer, aquí es, es el mismo espíritu, los dos, eh, y, y hacen, y hacen una especie como de, como no, es que el hombre fue primero, el hombre fue primero, pero se está hablando del hombre, del Adán, el Adán es la humanidad, es la humanidad, es el hombre, porque miren, les voy a, les voy a leer, en, en, los primeros que dice Dios aquí está en Génesis, en Génesis 1, ¿verdad? del 26, les voy a leer, del 26, mmm, a, al 28, el 26 al 28, les voy a leer, está en Génesis 1, del 26 al 28, miren lo que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y crió Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, mmm, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios, y les dijo, fíjense bien, y les dijo, fructificados, y multiplicados, y en nada de la tierra, hizo juzgarla, y señorear, en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias, que se mueven sobre la tierra, este es un mandato que les dio, al hombre, mmm, al hombre, a Adán, que es varón y hembra, se fijan, y luego miren, lo que viene aquí en, en, en Génesis, vamos a leer, Génesis, mmm, 2, 15, eh, vamos a leer, Génesis 2, 15, fíjense lo que dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo ablabrara, y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, y dijo Jehová Dios, no es bueno, que el hombre esté solo, le haré una ayuda, le haré ayuda idónea, para él, es cuando Dios vio que el hombre estaba solo, lo hizo, hizo al hombre, hizo a Adán, varón y hembra, pero estaba solo, porque estaba solo, porque todavía no procreaban, no se multiplicaba, estaban, estaban cuidando la multiplicación de la creación de los animales, de los peces, de todo animal, mmm, de la sal, de las aves, de los huertos, de todo, la creación, estaban, eh, eh, encargados de todo eso, mmm, entonces, aquí, Dios los vio, era, era, Adán era un hombre y era una mujer, era, era, hombre y mujer, varón y hembra, Adán, Adán significa hermano, humanidad, Adán significa, la humanidad, hombre, significa, mmm, pero era, un hombre y una mujer, pero no, no, no se procreaban, mmm, todavía, entonces, vio Dios, fíjense, mmm, que necesitaba, que no era bueno que el hombre estuviera solo, eh, estábamos hablando, estábamos hablando, estábamos hablando del hombre, pero ahí se compone de hombre y mujer, entonces estaba hablando él, de que no está bien que el hombre esté solo, mmm, que el hombre esté solo y la mujer esté sola, no está bien, eh, que no está bien que la humanidad esté sola, entonces, hay que multiplicar en la humanidad también, ahí fue cuando dijo Dios, y dijo Jehová, está en Génesis 2, 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, una esposa, mmm, una esposa, y dice lo que sigue diciendo aquí, en el 19, sigue, Jehová Dios formó, pues, la tierra, de la tierra, toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán, para que viese como la salida de llamar, fíjense bien, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, y puso Adán nombre a toda bestia, y a ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán, no se halló ayuda idónea para él, ¿se fijaron? ahora, en Génesis 2, capítulo 21, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre, dijo entonces Adán, eso es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, aquí fíjense lo que dice Dios, cuando ya estableció el matrimonio, para la reproducción humana, la reproducción de Adán, porque Adán significa la humanidad, el hombre, entonces aquí, el Señor, el Dios Todopoderoso, y formó el matrimonio, lo formó ya, para que el hombre, que es tanto hombre como mujer, se procrearan, se reproducieran, entonces dice aquí, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, entonces aquí, el Señor ya le dio, le dio el don a la mujer, para reproducirse, a la mujer, para reproducirse, pero son Adán, son Adán, aquí, cuando ya entró Eva, como esposa de Adán, ya se llamó Eva, Eva es la continuación, pues de la humanidad, entonces, aquí yo veo algo muy importante, que si Dios creó el matrimonio, entre un hombre y una mujer, para reproducirse, al hombre le sacó la costilla, y de esa costilla hizo la mujer, hizo, ya, ahí hizo el matrimonio, serán una sola carne, así dice Dios, y, aquí dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, el matrimonio humano, ahí se va a empezar la reproducción, de la humanidad, está, en Génesis 2, 2, 24, ahí lo pueden encontrar ustedes, léanlo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y está manando de nuevo, saldrá a su mujer, y no se avergonzaban, alabado sea su nombre, el Señor Jesús, y miren lo que, lo que viene más acá, vamos a leerle, vamos a leer, Génesis, capítulo 5, del 1 al 2, hermanos, miren lo que dice, este es el libro, de las generaciones de Adán, el día en que crió Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los crió, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos, el nombre de ellos, ¿cómo se llamó? Adán, el día en que fueron criados, les voy a volver a repetir, porque es muy importante hermanos, en Génesis 5, 1 y 2, dice, este es el libro, de las generaciones de Adán, el día en que crió Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los crió, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos, ellos, no de él, de ellos, y llamó el nombre de ellos, Adán, fíjense, Adán, hermano, el día en que fueron criados, alabado sea su nombre, y de un principio, el Señor, formó el matrimonio hermano, para la reproducción, la unión de un hombre y una mujer, la unión de un hombre y una mujer, para que multipliquen la humanidad, la humanidad es Adán, le hizo una esposa, una compañera, una ayuda idónea, a Adán, al hombre, por eso les digo hermano, eso de andar, que no, pues hay que respetar, y hay que, hay que seguir sus enseñanzas, o hay que aceptarlo, o hay que, verdad, no, 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 no está bien, pues no es natural, esos son gustos, son gustos, si a ti te gusta la cerveza, pues te gusta la cerveza, pues te va a hacer daño, pero es tu gusto, verdad, te va a hacer daño, yo, yo, mi obligación es decirte, mira hermano, no tome, porque eso le va a afectar, a usted, a su familia, esto le va a hacer daño, es como si yo llego, y veo un hombre, y dice, no, machuca, yo soy mujer, oye, espérate tantito, y la reproducción, la humanidad, vamos a ver puros viejos, y los jóvenes, se va a hacer un mundo viejo, y, ese no es el propósito, de Dios, aquí en la tierra, hermano, ese no es, el propósito de Dios, es que la pobremos, que haya, donde el Señor, es tan poderoso, que controlará, todo eso, no queramos ser Dios, en nosotros, porque solo Él, es el poderoso, solo Él, tiene autoridad, solo Él, es el creador, de todo, si Él dijo, que ibas a ser hombre, desde antes, desde cuando estaban formando, tu madre, antes de nacer ahí, cuando estaban formando, Él ya le ha dicho, que tú ibas a ser hombre, pues debes a ser hombre, que te gusta ser mujer, que te gustaría ser mujer, ese es tu problema, y mucho problema, no quieras que a los niños chiquitos, decirle, no, no, entonces tú no tienes que ser mujer, y yo le hagas a tu papá, estamos en su tiempo, yo se los digo bien, porque los amo, y les advierto, que debemos tener mucho cuidado, porque el enemigo, anda muy duro, y ahorita, los áticos nos quieren engañar, muy feo, nos están engañando, muy mal, muy mal está la humanidad ahorita, solo nosotros, que los intercesores, aquí en la tierra, ante Dios, y los hombres, tenemos, nosotros que insistir, lo que está bien, y lo que está mal, eso está mal, lo otro está bien, una pareja, un hombre, una mujer, para que se reproduzcan, es todo hermano, Dios les bendiga, y ánimo, ánimo, el Señor viene hermano, el Señor viene, pero va a venir a juzgar a su pueblo hermano, nos va a venir a juzgar a su pueblo, hay el que no aceptó, de su pueblo, que no piso aceptar, el Señor Jesucristo, sabiendo que es el Mesías, ya no va a haber arrepentimiento, y ya, van a ver, todo ojo lo verá, cuando oiga el Señor, porque va a venir como una lámpara, en las nubes, Dios los bendiga, ánimo, ánimo, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, y ya, el Señor viene, Gracias por ver el video.